¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios ¿Por qué están andando, enseñando cualquier tontería, método, estrategia? Pastores vistiéndose en trajes de payasos Y un montón de cosas para que personas vengan Manipulando gente con un montón de cosas Cuando el pastor debe dejar estas tonterías Y esconderse en su oficina Y estudiar quién es Dios Para salir de su oficina y revelar Dios al mundo ¿Ves? Hermanos A veces pastores vienen a mí y dicen Pablo, mira Has escrito un manual sobre los atributos de Dios ¿Puedes venir a la iglesia y enseñar la doctrina de Dios? Y yo siempre, medio, bromeando un poco Yo siempre digo Bueno, no sé hermano Enseñar Dios en la iglesia ¿No es un poco extremo? ¿No es un poco radical? Pero mira, yo no quiero dividir tu iglesia Y ellos me dicen Pero Pablo Somos cristianos El pueblo de Dios ¿Por qué estás hablando así? Y yo siempre digo Hermano Si yo voy a tu iglesia Y yo enseño la doctrina de Dios ¿Cómo se encuentra En el cristianismo Ortodoxo? ¿Cómo se encuentra En los libros de teología sistemática? Los libros clásicos Muchos de los hermanos Supuestamente hermanos Supuestos hermanos en la iglesia Se van a enojar Y tú vas a tener problemas ¿De verdad? Y algunos Hermanitas Se van a levantar Cuando yo empiezo a enseñar La soberanía de Dios La santidad de Dios La ira de Dios La justicia de Dios Cuando yo empiezo a enseñar El Dios cristiano Algunos de las hermanitas Que han estado en la iglesia 30 años Se van a parar Y van a decir Lo que tú estás enseñando No es mi Dios Yo nunca podría creer O amar Un Dios así ¿No me crees? Es cierto Es cierto Hermanos Es muy posible Que domingo Es la hora más grande De doble fría En toda la semana Porque Millones de personas Están congregándose Para adorar A un Dios En su país Y en el mundo evangélico Rara vez Se encuentra Un hombre Que se ha dedicado A conocer a Dios Y las obras Y las obras de Dios Para comunicar Las doctrinas A su pueblo Y las obras de Dios Y las obras de Dios Y las obras de Dios